¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Siempre pasó el haber reaccionado, el amor que me da es por una aventura que es tu vida a mí. Es una aventura que solo pasa tiempo, con arrepentimiento sincero subiendo a pedirle perdón. Y luego días sentidos, y luego venidos, y gracias a un higo que no te olvidabas, los años que están en tu juego, que ganas volver y a besar. Y a las noches esperas olvidando tu nombre. La patina de la estrada, y en casa de caracolas, la niña marea una rumba de canta junto a la zona. ¡Vamos! Busca al marinero, y cantale con guitarra, y arruñe con lucero, corazón y puestando. Y cantale marinero, a la niña enamorada, y cantale marinero, a la niña enamorada. Laおお. Ya veo muy gurujón. ¡Y amigos, cariño! ¿Qué dice así? Sí. La sangraría ha preguntado, al faro de torneuola. La calla es lo que tiene que acoda en las cañolas. Y queifallé con arreglar y la ropa de canta con istiyorum. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No decidiste que no volví, que la noche yo volví Que la noche yo volví, que la noche yo volví Que la noche yo volví, que la noche yo volví Parece que ahora sí sentí, porque es el día o no va a ser Como el vestido que me cesa a ver, que la noche yo volví Que la noche yo volví Como el vestido que me cesa a ver, que la noche yo volví Que la noche yo volví Que la noche yo volví Ya no voy, que la noche yo volví Mi reírse en ti, mi reírse en ti Lo voy a morir, ayúdame Mi reírse en ti, mi reírse en ti Una niña morena, me vuelve loco, me vuelve loco Cuando de noche diría, miró sus ojos, miró sus ojos Y ahora con el cuerpo una madrugada Y desde ese momento está enamorada, está enamorada Enamorada, enamorada Es como dice, mirad Y por esos lujeros que son tus ojos, por el dolor de hacer esa cosa, cuando yo loco. Por tus caras morenas, caraborenas, y por tu pelo negro y tus labios rojos. Y por esos lujeros que son tus ojos, por el dolor de hacer esas cosas, cuando yo loco, cuando yo loco. ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!